En esta sesión vamos a estudiar otro método para describir la orientación. En este caso vamos a utilizar un ángulo tita que gira en torno a un eje arbitrario con vector unitario R. Bien, en este caso, estos dos datos, el ángulo y el vector, el conjunto ángulo y el vector R, es un conjunto de cuatro datos, por lo tanto es una representación no mínima. Es una representación no mínima, por lo tanto habrá una dependencia también entre los cuatro datos. ¿La dependencia cuál es? Bueno, pues dado que el vector R es unitario, tiene componentes Rx, R y Rz, pues la dependencia está en tener un vector unitario. Es decir, el módulo del vector elevado al cuadrado, Rx cuadrado, más R y cuadrado, más Rz cuadrado, el vector es unitario. Esa es la ecuación de dependencia que existe entre esos cuatro datos. Bien, vamos gráficamente a representar esa orientación. Para ello vamos a coger este vector R unitario. Y lo que va a hacer es describir las coordenadas unitarias Rx, R y y Rz en el sistema de referencia. Bien, vamos a calcular el problema directo. Es decir, vamos a tratar de obtener la matriz de cambio de orientación, en este caso, que va a depender de los cuatro datos, el ángulo y las tres coordenadas del vector. ¿Cómo se calcula eso? Pues lo que vamos a hacer, en primer lugar, es tratar de alinear el sistema de referencia cero, de forma que el eje Z0 coincida con el eje, vamos a poner con el eje de rotación, que va a ser este eje de rotación. La alineación, la vamos a hacer con cambios de orientación básicos, por lo tanto, vamos a aplicar pasos. Primero vamos a alinear eje Z0 con el eje de giro. Segundo, lo que haremos es girar, tita grados en torno al eje de giro. Y lo que haremos, en el último paso, es deshacer la alineación. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, lo que vamos a tratar es, en el primer paso, vamos a definir aquí los ángulos, el ángulo alfa, y este ángulo beta. Lo que vamos a hacer con cambios de orientación básico en sistemas de referencia móviles, hacer coincidir el eje Z0 con el eje de giro. El eje de giro, vamos a llamar eje con vector unitario R. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es calcular esa matriz de cambio de orientación genérica que gira en torno, que gira tita grados en torno a un eje con vector unitario R, a partir de primer paso. El primer paso va a ser, ¿cómo alineo el eje Z partiendo del sistema de referencia 0? Pues si giramos en torno al eje Z alfa grados, lo que hacemos es que el eje X pase a ser este, y el eje Y estará hacia adentro. Si ahora giramos sobre este eje Y beta grados, ya hemos conseguido que ahora pasemos a tener nuestro eje Z actual sea S. Ahora lo que hacemos es aplicar nuestro giro de tita grados en torno al eje Z actual, este sería el primer paso. Ahora estamos haciendo aplicar el segundo paso, girar en tita grados en torno al eje de giro actual, y el tercer paso es deshacer las alineaciones para colocar el sistema de referencia como estaba. Deshacemos beta grados negativos en el eje Y, y deshacemos alfa grados negativos en el eje Z. Bien. Haciendo esta multiplicación de estas cinco matrices, lo que podemos es obtener esta matriz que buscamos del problema cinéutico directo, la matriz de cambio de orientación en función de los cuatro valores ángulo coordenadas del vector unitario del eje de giro. Pero eso sí, lo que tendremos que hacer ahora es poner, poner los datos, poner en función de los datos Rx, Ry, Rz y tita, las transformaciones simples que hemos hecho, que hemos hecho, giro en torno al eje Z a un ángulo alfa, giro en torno al eje Y beta, y deshacer con esos ángulos negativos. ¿Cómo lo hacemos? Pues relacionamos alfa y beta con las coordenadas Rx, Ry y Rz. Para ello nos fijamos. Nos fijamos cuánto vale el seno de tita, por ejemplo. En el dibujo, mirando el dibujo desde arriba, y viendo el plano X, 0 y 0, lo que vemos es, vamos a ponerlo, relación, vamos a calcular la relación de alfa y beta, con los datos tita y las coordenadas del vector R. ¿Cuál es la relación matemática? La relación matemática es, como he dicho antes, mirando desde arriba y viendo el plano X, 0 y 0, observamos, por ejemplo, que el seno de tita, vamos a poner notación simplificada, seno de tita, perdón, de alfa, por ejemplo, primero, viendo desde arriba, el seno de alfa es este valor Ry dividido entre toda esta distancia. Esta distancia es, aplicando Pitágoras, raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ry cuadrado. Por lo tanto, el seno de alfa es Ry dividido entre Rx cuadrado más Ry cuadrado. Seguimos. ¿Cuánto vale el coseno? Pues el coseno no es más que en Rx dividido entre, según Pitágoras, la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ry cuadrado. Rx dividido entre raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ry cuadrado. Ya hemos relacionado alfa con las coordenadas o datos Rx, Ry. Vamos a ver ahora cómo relacionamos beta. Pues vamos a calcular el seno de beta. El seno de beta, en este caso, el seno de beta, si nos fijamos, es esta distancia, raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ry cuadrado. ¿Y cuánto vale el coseno de beta? Pues el coseno de beta es justamente esta distancia que es Rz. Bien, pues, si sustituimos en estas matrices básicas de cambio de orientación en torno a ejes principales, Zy en función de estos datos conocidos coordenadas de Rx, Ry y Rz, el resultado que se obtiene, que no voy a demostrar, es el siguiente. Es que esta matriz tiene una estructura muy particular y que vale lo siguiente. Empezamos por, vamos a hacer por la diagonal para ver que todas las componentes de la diagonal tienen una estructura muy parecida. Tenemos que la diagonal es primera componente de Rx cuadrado por uno menos coseno de tita más coseno de tita. Primer elemento de la diagonal. Segundo elemento de la diagonal, componente 2,2. En vez de Rx cuadrado tendremos Ry cuadrado por uno menos coseno de tita más coseno de tita. Y como la estructura es muy semejante, la tercera componente de la diagonal, R3,3, será Rz cuadrado por uno menos coseno de tita más coseno de tita. Bien, voy a voy a coger y trasladar dado que si no, no nos van a caber. Vamos a trasladar esos resultados y así ya puedo ver todos los componentes de la matriz. Seguimos. Una vez que hemos visto los componentes de la diagonal, vamos a ver que tenemos por encima de la diagonal. Yendo por la primera fila, lo que tendremos es en este caso primera fila segunda columna Rx por Ry que multiplica uno menos coseno de alfa, perdón, uno menos coseno de tita menos, cuidado con los signos, menos Rz seno de tita. y la componente 2,1 es muy parecida, digo muy parecida, lo único que cambia es un signo, Rx por Ry por uno menos coseno de tita y ahora es más Rz seno de tita. La componente 1,3 es una estructura muy parecida, cogemos Rx ahora por Rz por uno menos coseno de tita y ahora en este caso es más Ry seno de tita y la componente 3,1 es Rx por Rz por uno menos coseno de tita y menos Ry por seno de tita. Me falta la componente 2,3 segunda fila tercera columna por lo tanto sería Ry Rz Ry por Rz por uno menos coseno de tita menos Rx seno de tita y la componente 2,3 Ry por Rz por uno menos coseno de tita más Rx seno de tita. Este es el resultado de a partir de estas matrices de cambio de orientación puestas en función de los datos de los datos ángulo y componentes Rx y Rz este es el resultado que se obtiene. Con esto daríamos por resuelto el problema directo. Ahora vamos a resolver el problema bueno, antes de nada recordar si no recuerdo mal las propiedades había una propiedad y es que una propiedad de este tipo de representaciones que no distingue rotaciones en concreto estas rotaciones no distingue la rotación de girar un ángulo tita en torno al eje con vector unitario R de girar un ángulo menos tita en torno a un eje menos R cosa que puede suponer un problema. Se cumple esta igualdad matemática pero esta igualdad matemática en el espacio físicamente tiene una interpretación física distinta. Vamos a resolver ahora el problema inverso. El problema inverso consiste en conocida esta matriz conocida problema inverso conocida la matriz de giro de un ángulo tita en torno al eje con vector unitario R sus nueve componentes R1 1 R1 2 R1 3 R2 1 R2 2 R2 3 y R3 1 R3 2 R3 3 pues calcular los cuatro valores obtener el ángulo tita y el vector con sus tres componentes. Bien no lo voy a resolver simplemente voy a dar el resultado en la referencia bibliográfica se puede encontrar el resultado en este caso es el siguiente tita se puede calcular como el arco coseno de abro paréntesis de la suma de los elementos de la diagonal R1 1 más R 2 2 más R 3 3 3 menos 1 y dividido todo ello entre 2 y el radio perdón y el vector R este es el primer dato la primera ecuación que permite determinar tita y el vector R sus tres componentes RX RI RZ se pueden calcular a través de la siguiente expresión todas ellas tienen el factor 1 partido por 2 seno de tita y además la componente RX es igual a R 3 2 menos R 2 3 es fácil de recordar también la segunda componente RI es igual al valor R 1 3 de la matriz menos R 3 1 y la tercera componente RZ del vector unitario es R 2 1 menos R 1 2 si nos fijamos si asociamos el número 1 a la componente X y el número 2 a la componente Y y el número 3 a la componente Z justamente lo que hacemos para cada valor para cada componente RX cogemos justamente los números que no se corresponden a esa lo mismo para la Y cogemos el vector en los números 1 3 y para la componente Z cogemos los números unidos cuidado con los también con los signos bueno pues con esto daríamos por resuelto el problema inverso y ya por último nos faltaría analizar los casos singulares los casos singulares existen en este caso en esta representación y los casos singulares se dan si analizamos en esta expresión este denominador nos damos cuenta que para para el seno de Tite igual a cero es decir cuando se anula ese denominador tenemos un infinito una singularidad por lo tanto esos son los casos soluciones singulares que se corresponden lógicamente cuando se anula el seno de un cuando se anula el seno de un ángulo cuando ese ángulo vale cero o bien cuando vale pi esos serían los casos singulares en este caso decir que que Tite es igual a cero es decir que la rotación es nula no estamos girando la rotación es nula bueno por lo tanto más detalles respecto más detalles matemáticos en torno a este tipo de descripciones a este tipo de descripción ángulo eje invito a utilizar la referencia geográfica que está puesta a disposición del alumno en la guía en la guía de la asignatura eso es todo gracias